Y a veces siente que no, que ya no puede aguantar Tan solo se quiere arrancar, salir y correr sin parar Luego la veo reír, bailar y cantar sin parar Ahora que ella es dueña de sí, no puede parar de soñar Y a veces siente que no, que ya no puede parar Venimos de Sonora, donde el sol no perdona Para tomar no hay hora, donde el desierto al mar choma Venimos de Sonora